El registro en video de un cochero que aparentemente estaba golpeando a su caballo terminó en un enfrentamiento entre las personas que lo grababan y el dueño del caballo. Ronald Avellaneda nos cuenta qué fue lo que pasó, Ronald. Bueno, lo que sucedió de acuerdo a lo que hemos podido establecer y lo que han dicho autoridades de tránsito es que todo se trató de un malentendido, de una mala interpretación de una escena que se encontró en la vía pública en el centro histórico de la ciudad. Una ciudadana que intuyó que un animal utilizado para recorridos turísticos en coche de un equino estaba siendo maltratado por su dueño. Lo cierto es que esto se descartó porque el animal realmente lo que sufrió fue una caída que de acuerdo al operario del coche es normal, ya que un coche que estaba delante donde se venía operando este animal frenó de manera introspectiva y esto asustó al animal. Nosotros conversamos con esta persona que además quedó en un video aficionado en aparente estado de exaltación. Él es John Castelar, el cochero que aparece en este video aficionado aparentemente agrediendo a una ciudadana. ¿Cuál es la firmadera? ¿Cuál es la firmadera? También te voy a tomar. La mujer decidió grabar con su celular la caída de un caballo durante un recorrido turístico por el centro histórico de Cartagena. El cochero aseguró que su conducta correspondió a la exaltación que le produjo el incidente. Yo reconozco que actúe mal en el momento de la ira, porque como ellos me agredieron de palabra... Aseguró además que recibió insultos de parte de quienes estaban al lado de la ciudadana que realizó el video. Después viene un señor y me pone el celular en la cara, es donde yo reacciono, que yo no soy delincuente. Aquí en la Caballeriza de Marbella, la Asociación de Cocheros de la Ciudad de Cartagena cuida durante el día y alimenta a 120 caballos como este, que durante la noche prestan sus servicios en los recorridos turísticos. Las personas no son tolerantes y no reconocen realmente el gran esfuerzo que hemos hecho para poner este servicio en el tope que estamos en la actualidad. Noticias Caracol intentó ubicar a la ciudadana que denunció la supuesta agresión, pero no fue posible y se desconoce si entabló alguna acción legal. Mire, por su parte, las autoridades de tránsito aseguraron que este hecho no estuvo relacionado con un caso de maltrato animal, como de acuerdo a lo que ya se ha podido establecer en otros hechos que se han presentado tiempo atrás, se han, digamos, desatado en polémica aquí en la ciudad de Cartagena. Así que seguiremos atentos a ver si aparece esta persona que denunció la supuesta agresión por parte de un miembro de la Asociación de Cocheros aquí en el Centro Histórico de Cartagena. Al momento es todo de la información, Renola Avellaneda, Noticias Caracol.